Se trató de una mala interpretación a unas declaraciones del viceministro de salud Rodríguez Aibar, quien se refirió a unos 38 casos de cólera, pero en Cuba. En Dajabón hay un brote epidémico que se investiga de síntomas de la enfermedad ocurridos en Miches y Corral Grande. 66 personas durante la semana fueron internadas. Hoy viernes no había ingresados en el hospital local. Y encontramos que el clan de la tubería, que empalma el agua de la casa del haitiano, tenía un hoyo que le cabía el grosor de un dedo. Entonces eso nos demuestra que por ahí se contaminó el acueducto. En esta vivienda ubicada en el sector de Miches vive una familia donde cinco de sus miembros han resultado internos por esta enfermedad. Yo estuve interna, él estuvo interno, el hermano mío estuvo interno, la hija mía estuvo interna. Eso es por el agua mala que hay aquí en la provincia, llena de bacterias. El tanque estaba lleno de sapos muertos, hasta que una hora muerta. La enfermedad mía comenzó a las 10 de la mañana, no voy a fallecer. Y me dilaté hasta las 6 de la tarde sin ir al hospital. En eso me agravié. Y estamos patio con patio con el vecino Haití, nosotros todos los pacientes con diarrea los tratamos como si fuera cólera. Desde Dajabón, José Zapata, Informativos de Lantillas.